Triste fue decirnos adiós, cuando nos adoramos más Hasta la colombina vieron, presagiando en el mar Que triste fue decirnos adiós, los padres de las labias de mar Sentir los colores de gris, hoy todo es soledad No sé, vuelva a ver, que destruiré No sé, mi vida será sin el lucero azul de tu ser Que no crea, me dará, me dará, me dieron Que triste fue decirnos adiós, que siempre estoy hablando de ti No sabéis, sólo hay tu amor, hay tu amor No sabéis, no sabéis, ni a vivir No sabéis, no sabéis, ni a vivir Gracias a todos por esta clínica noche Un aplauso para mi mundo No puedo dejar de aquí